buenas en este vídeo quería hablar del tema de miembros del canal es una opción que está activada para todo el que quiera apoyar de una manera distinta en la cual yo suelo subir un tipo de contenido digamos un poco más exclusivo y en la que incluye un trato más personal en mis redes sociales en la que me podéis mandar fotos y vídeos y así de esta manera pues ver vuestros árboles e intentar ayudar un poco mejor es una opción que está ahí aparte del contenido del canal para todo el que quiera es simplemente darle a la opción de unirse y de esta manera formar parte de miembros del canal desde aquí agradeceros el apoyo al canal y poco a poco seguimos creciendo muchas gracias y un saludo y